me sorprendió descubrir que el mundo en el que vivía el mundo del presente ya no era un mundo abierto al amor todo lo que el entorno me comunicaba parecía confirmar que la ausencia de amor estaba a la orden del día tengo la impresión de que nuestro país le está dando la espalda al amor y eso me provoca un sufrimiento tan intenso como el que me provocó la pérdida del amor en mi niñez al actuar de este modo nos arriesgamos a entrar en algo semejante a un desierto del espíritu y puede que nunca encontremos el camino de vuelta escribo sobre el amor para llamar la atención sobre los riesgos de esta actitud pero también para reivindicar un retorno al amor una vez situado en el lugar que le corresponde el amor nos devuelve la promesa de la vida eterna cuando amamos podemos dejar que hable nuestro corazón introducción amor estado de gracia podemos hablarle directamente a nuestro corazón las culturas antiguas lo saben podemos conversar con el corazón como si fuera un buen amigo en la vida moderna estamos tan ocupados con los quehaceres y pensamientos de cada día que hemos perdido ese arte esencial y ya no somos capaces de encontrar tiempo para charlar con nuestro corazón jack confield en la pared de la cocina tengo colgadas cuatro fotografías son imágenes de un graffiti que vi hace años en un edificio en construcción cuando me dirigía a la universidad de jail donde enseñaba por aquel entonces aquella inscripción pintada en colores brillantes decía seguimos buscando el amor aun cuando todo parezca perdido en esa época me acababa de separar de un compañero al que había estado unida durante casi 15 años y a menudo una pena infinita me embargaba como si un inmenso océano de sufrimiento me anegara el corazón y el alma sentía continuamente que algo me arrastraba hacia el fondo que me estaba ahogando y buscaba algún punto de apoyo que me ayudara a mantenerme a flote que me permitiera volver a la orilla sana y salva la frase pintada en aquella pared acompañada de un dibujo infantil de unos animales de aspecto indefinido siempre me levantó el ánimo cada vez que pasaba por delante del edificio la afirmación de la posibilidad de amar y ser amada que emanaba de aquella sentencia me infundía esperanza el graffiti firmado por un artista local me hablaba al corazón esa inscripción me decía que su autor estaba pasando por un momento de crisis enfrentándose a una pérdida o quizás esperándola mantuve con él conversaciones imaginarias sobre el amor le dije que su alegre graffiti era un salvavidas para mí y que me ayudó a recuperar la confianza en el amor le dije que su declaración la promesa de un amor que esperaba ser encontrado un amor que yo todavía podía esperar me ayudó a salir del abismo en el que había caído mi sufrimiento era fruto de la profunda y desesperada tristeza que me había causado la separación de un compañero con el que había compartido tantos años de mi vida pero lo que en realidad me rompía por dentro era el temor de que el amor no existiera de que fuera imposible encontrarlo y de que aunque existiera oculto quien sabe dónde yo nunca llegara a conocerlo cómo podía seguir creyendo en la promesa del amor cuando dondequiera que mirase la seducción del poder el pánico y el miedo parecían más fuertes que la voluntad de amar un día me dirigía al trabajo ansiosa por encontrarme de nuevo ante aquella meditación sobre el amor cuando descubrí para mi sorpresa que la constructora había cubierto la inscripción con una capa de pintura blanca brillante bajo la cual aún se podía percibir rastros tenues de la pinta